Cuando son los 12 y 15 en Radio Fortuna, hablando de música popular, les presentamos un tema que está incursionando, una aventura en la voz de Josep González. Tu eres mía, aunque vueles por el mundo, con la ilusión de conseguir otro amor, ignorando que lo nuestro ha sido puro, no a que el refugio de mentiras y dolor, que muchos hombres y mujeres han cibrado, por la traición, por la duda o el rincón. Sigue luchando sin causar a otros daños, cuando ven bailando y les llora el corazón. No mentas que mentir no es nada bueno, no contradiga a tu propio sentir. Mira aquellos que han vivido un infierno, que te sirva de tiempo, no lo tienes que vivir. Una aventura nos aleja de Dios, una aventura nos acaba el amor, una aventura que empaña la razón, una aventura no la soporto yo. ¡Suscríbete! 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 No mientas que mentir no es nada bueno, no contradiga a tu propio sentir Mira aquellos que han vivido un infierno, que te sirva de ejemplo, no tienes que vivir Una aventura teníamos tú y yo, una aventura no lo puedo creer Una aventura donde te he sido fiel, una aventura que me parte el corazón